1, 2, 3 1, 2, 3 7 de grado, octavo, modalidad 4 de llanero Gabán en Río Mayor 1, 2, 3 1, 2, 3 Con el Juliano V, Ciudadina de Cuatristas, grado, octavo, Gabán en Río Mayor 1, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.